Desde los archivos secretos de la TV, a continuación usted podrá ver los cambios extremadamente extremos de la farándula nacional. Esto no es apto para cardíacos, agárrese bien de la silla y prepárese. Una cantante que siempre ha tenido el cariño del público con sus temas ha sido Yasmín la tumbadora. Que a pesar de su edad, ella hace lo imposible para que esto no interfiera en su imagen y ha tenido varios cambios constantes y radicales en su rostro que a simple vista saltan a la luz. Una joven actriz que a pesar de las polémicas que se ha visto envuelta, ha sabido salir ilesa. Ella es Mafer Pérez, quien en sus inicios por llegar a la TV tuvo que hacer muchos sacrificios. Entre ellos, invertir de manera inmediata en su imagen con algunos notables retoques. Todo por mejorar su apariencia. La baja estatura de Silvana Torres no ha sido impedimento alguno para llegar a ganarse un lugar importante como reportera y presentadora dentro de nuestra farándula. Pero hubiese sido el mismo caso para ella si se daba a conocer de esta manera. En esta nómina de gente muy selecta también existen hombres, un reconocido participante de realities de competencia, Chicho Trujillo, quien en la actualidad goza de un gran cariño por su carisma y claramente ha tenido una evolución en todo aspecto. Como profesional, en lo físico y sobre todo en su rostro, cambiando por completo su imagen. Continuaremos investigando los cambios extremadamente extremos de la farándula nacional. Para Teleamazonas, Paul Lemos.